Sin tiempo que perder, el rebaño sagrado ya se prepara para enfrentar el Clásico Nacional. Ya están confirmadas las fechas y los horarios para los partidos de las semifinales. Los boletos para el partido en el Estadio Acron ya están disponibles. El tapatío regresa a casa. Ahí va a jugar la final de la Liga de Expansión. ¡Chiva! 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 Saludos, Chiva hermanos. Bienvenidos a la Nación. Chiva, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Todavía estamos con el buen ánimo después de haber ganado el Clásico Tapatío y acceder, conceder el pase a la ronda de las semifinales. Ahora se viene el Clásico Nacional para nuestro rebaño sagrado que sin tiempo que perder ya trabajan desde el día de hoy por la mañana. Ya lo hicieron. Ahorita veremos imágenes de este entrenamiento. Pero vamos a arrancar con las fechas ya confirmadas y los horarios para la ronda de semifinales. El partido de ida será el próximo jueves a las 8 de la noche con 10 minutos en el Estadio Acron. La transmisión será a través de Televisión Azteca y también a través de TUDN. El partido de vuelta ha sido programado para el día domingo, domingo por la noche, domingo 21 de mayo, 8 de la noche. Transmisión por el momento que únicamente se ha confirmado a través de TUDN. Es muy posible que con el transcurso de los días se dé la negociación y le vendan también los derechos a Televisión Azteca. Ya les estaremos platicando en cuanto se confirme ese dato. Por ahora, el de ida por Azteca y por TUDN y el de vuelta anunciado únicamente a través de TUDN. Bueno, algo que también ya están preguntándose muchos de ustedes y están a la espera. ¿Qué pasa con los boletos? Bueno, los boletos para el Estadio Azteca todavía no están disponibles. Los boletos para el Estadio Acron, para el partido del próximo jueves, ya están disponibles. Pero por ahora únicamente están al alcance de los echivermanos que tienen Chiva Papono. Nada más para ellos a partir de las 3 de la tarde de este día lunes se abrió la venta. Está únicamente para los abonados y además, bueno, se les está vendiendo un boleto. Ahora, si fueron de los que estuvieron en la promoción de la semana pasada o de la serie pasada, de que si renovaban su Chivabuano, si eran de los primeros 8000, tenían cierto beneficio. Bueno, si son de esos privilegiados que fueron de los primeros 8000 en renovar el Chivabuano para la próxima temporada, se les va a vender un boleto extra. Todo esto, insisto, en los horarios desde este lunes 3 de la tarde hasta el día de mañana 3.30 de la tarde. Ahora, ¿qué va a pasar con la venta al público en general? A partir de este martes 3.30 de la tarde, pues bueno, vendrá el recuento de cuántos boletos están o quedan disponibles. Supongo que serán muy pocos y después de ello, los que queden serán puestos a la venta al público en general. Así que pues muy atentos, si no tienen Chivabuano, pues va a resultar complicado conseguir uno de estos accesos. Pero hay que estar atentos mañana a partir de las 3.30 de la tarde para saber cuántos quedan disponibles para el público en general. Bueno, vamos a ver un poco del entrenamiento del día de hoy de nuestro rebaño sagrado. Así llegaron por la mañana a las instalaciones de Verde Valle 1 a 1 para iniciar con esta preparación. El día de hoy, hoy lunes, es un tanto regenerativo. El entrenamiento lleva más esa carga regenerativa y bueno, se tendrán que apretar y comprimir los ejercicios porque pues hay mucho espacio de aquí al día jueves. Hoy de alguna forma regenerativo, un poquito de táctica y ya mañana a trabajar en forma martes, miércoles para el partido del día jueves. Así fueron llegando en el entrenamiento. Incluso, como les decía, un tanto regenerativo tuvo participación Belko Paunovic. Ahí lo vemos tocando y participando en el Torito, mostrando su toque. Pues ahí es donde seguramente algunos de ustedes le dirán, a ver, profe, díganos cómo es, péguele como quiera que le hagamos. Bueno, ahí está parte del entrenamiento del día de hoy. Bueno, hablemos un poquito también del gran momento de nuestros futbolistas. Porque para la ronda de las semifinales contra el equipo de Coapa, ayer que tuvimos nuestro video en vivo, platicábamos un poco y refiriéndonos a lo que se hizo contra el equipo de los rojinegros, que la siguiente instancia es más complicada por obviedad. Mientras más avanzas, te vas enfrentando a los equipos más difíciles. Sin embargo, en el Guadalajara hay optimismo de que se pueda hacer buen partido, tanto en el equipo como en los aficionados. ¿Por qué? Porque el equipo amarillo, el equipo de Coapa, tiene unas características diferentes. No se defiende como el rojinegro. Van al ataque. Y es ahí donde vamos a requerir la mejor versión de estos futbolistas que en la serie contra el rojinegro se mostraron en gran nivel. Qué gran serie. Bueno, sobre todo el partido del día de ayer, de toda nuestra línea baja. Empezando desde el Guacho Jiménez, que nos salvó, al menos en dos muy claras, yo diría que tres. Tres jugadas de gol. El gran trabajo que hizo el Pollo Briseño, ganándole a Furch. De 15 duelos aéreos, el Pollo ganó 10. El tiba se vuelve, ¿a qué les digo? Nos dio el gol del Gane. El papel del chiquete Orozco, por la banda de la izquierda. Lo sacaron de la central para mandarlo a la banda y vaya jugador, qué gran dinámica, velocidad. Esa jugada que salvó, la que pudo haber cambiado la historia de la ronda de los cuartos de final. Un gran regreso del chiquete desde la banda hasta la central y sacó el balón que pudo haber sido el de la desventaja para el Guadalajara. Y no se diga mozo, que incluso ayer fue elegido como el jugador del partido. Ahora que se viene la serie contra los de Cuapa, me parece que, además de los goles que se van a requerir adelante, se requiere la mejor versión de estos que estamos viendo en pantalla del equipo en general. Pero si estos juegan como se hizo contra los rojinegros, yo no dudo que los de adelante, los de medio campo para adelante, puedan generar algo de peligro. Y entonces, esa serie de las semifinales, créanme, está al alcance del Guadalajara. Por supuesto que aquí seguiremos dando seguimiento todos estos días de cómo se encuentra nuestro equipo. Y antes de concluir, vamos a hablar también del tapatío, porque también se han confirmado los horarios para la final de la Liga de Expansión. Esta final que teníamos la duda, si se iba a jugar en el Jalisco o ya los iban a dejar regresar a Lacron. Y afortunadamente van a jugar en el Lacron. Partido de ida de esta ronda ya, la ronda final, donde el tapatío va a enfrentar al equipo de José Luis Siguera, el clásico del rencor, como le hemos llamado. Será el próximo miércoles a las 7 de la noche con 5 minutos. Transmisión a través de Fox, ESPN, TBC Deportes, Claro Sports, TUDN y Azteca Digital. Y el partido de vuelta será el próximo sábado 20 de mayo, 9 de la noche con 5 minutos. Y este partido sí se va a jugar en el Lacron. Así que bueno, por lo pronto tendremos transmisión en vivo el próximo miércoles. Bueno, Chiva Hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y activa la campanita.